Pia Negro Vamos a ver ese tema sabroso que nos dice La Gaita de los Enanos Sabor Este programa lo estamos haciendo como nos lo ha solicitado La Organización Desmadres de San Agustín Va dedicado para el cóndor, el tumbo, el gato, Carmen, Yuli Ardilla, Cuadrado, Sexy, Karateca, Marucha, Rambito, Cuco, Monstruo, Desmadre, Vulneral Federal, El Patote, El Choco, Viuda, Bigotona Ahí te hablan, Chino Barranilla, El Tess, El Machetes, El Clever Salud para el Chino Qué obo, eh Soy yo El Chino de los Ojos, de los Enis Rojos, de la Chata, Parachata Rocajera, Vato, Cachetón, Manzana, Alumbra de los Enis Avión, Chucho, Camarón, Tata, Chaleco Con la Chocoroba, Panchito, Chineque, Dumbo, Piocha El Burro, Barra, Tatín, El Rigo, El Rugo, El Ponchame Cheponchame, yo conozco lo que se ponchan solo El Memo, El Checona, El Toro, El Totón y El Tropas Vamos a mirar, el tema nos dice Pianegro, La Gaita, de los Enanos Suelta el Piano Sabor Ajá Veinticuatro años Organización Nesma Organización Nesma Dicen Con sabor Baila sabroso, caballo Valle, como dice Solito, papá, solito Dicen Sabroso Sabroso Baila con el Piano Strip Zombies Toda la Vida Liss Meli Chica Stringy Chica Rodelas Ayá Eh, qué diferencias Sabroso Arianna Chávez La niña más congadita del Santo Tomasito Ese bote Chaparritas del Sabroso Cintia El Pijín La Pequeña Soni Mónica Luquina Esa que les de la noche Graciela Ana Helena Geto y Eli Colonia Populosa Santa Teresa Pachitos Luz Capellini Chivo Pánicos de Samba Lop Y Vicky Santiago Esa que le Niñas del Mar Chono Severo Y Karen Todos los intrépidos O'Neve Salud para intrépidos Cáser Junior Marciano Niñas Mal Ratos Locos Y el Gachos Kirlos Jerry Jerry Y Eguido Dicen Mi piedra es la mano Baila sabroso caballo Con sabor Para la linda y sus pequeñas de la Belén Bryan de Santo Tomasito El Perro El Perro Patos Y el Cercutis 2000 Por el Perro El Perro El Cercutis 2000 El Marihua El Nelly Pequeñas La Tachas San Juanes Y Rodelas El piano Gume, Lupita, la pequeña sabora y cojera Pollo, amarilla, morro Johanna, chica sin corazón Ezequiel Tu amorcito La condesa La condesa que es Luis Pedro Perea La condesa Todos mis salgados, los chineros y apagos Camané, pili, tequila, mau Chocotorro Popocha Chicuelo, monio, orejas, maracas Barrio del Piogo Pásame ese grandote ¡Viva! Niña Cesar, Karen, Mariana, Yeren La vida, este sepoco, se los locos Otra, Zurek, Strapi, Santo Tomasito El Mau, el Alex, Amar, Amar Somos de Tronconca, hasta que Dios nos disponga Alex, el Psycho, y Dacia, la Rusia ¡Echale sabor! ¡Veinticuatro años! ¡Organización! ¡Es más!